No estoy haciendo nada en el mundo con el objetivo D. Estoy observando lo que se está haciendo en el mundo a través de mí, independientemente de... Tengo deseo de ir al gimnasio a hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque es lo que me tengo deseo de hacer y lo voy a hacer. Se acabó el final de mi historia. Ahora, si lo hago porque yo creo que si yo tengo un cuerpo de cierta manera, eso me añade mi valía y entonces la gente me va a querer mal y entonces puedo ganarme el amor de todo el mundo. Ya tú sabes, en el río que te estás metiendo. Pero si lo haces porque te apetece, pues se pido como un algo. Si entes a raíz de una persona, ¿te gustaría conocerla? Pues perfecto. La conoces y si se supone que estén en relación, estarán en relación y se supone que no. Pero si voy con la idea de que, wow, encontré la mujer de mis sueños, sin ti no puedo vivir y estoy... Ya tú sabes, en el río que estás metiendo. Me gustaría ser cantante, me gustaría cantar y entonces le digo otro. ¿Te gusta cantar? Cantar. Pero si lo estoy haciendo con el objetivo de ser una estrella porque mi sueño es que yo sea cantante y ser estrella para que todo el mundo me adore y eso es otra cosa. Entonces ahora haces las cosas por el gozo de hacerlas y más nada se acabó. No sé qué va a hacer el personal en cada momento. Simplemente se observa lo que se hace. Entonces, observa el huevo. Ve el huevo. Que sabes que no tiene nada que ver contigo. Es como todo se va acomodando. De alguna forma la vida te está apoyando para darte cuenta que el amor se sostiene a sí mismo. Pero no pasa nada. Simplemente no soy nada de esto. Y huevo el huevo igual que todos ustedes lo juegan. La única diferencia es que cuando lo juegas sin apego no hay sufrimiento. Cuando lo juegas con expectativas y con apego hay sufrimiento, hay dolor, hay decepción, hay de todo. Cuando confías de que todo está ocurriendo perfectamente, como dice Incluso de Milagros, todo obra conjuntamente para el bien, para esto no hay excepciones a lo juicio de México. Puedes confiar de que inclusive esa enfermedad es parte de esa perfección. Puedes confiar que esa pérdida, que no es pérdida, simplemente es un cambio de escenario, es parte de esa perfección. Cuando vives desde ese lugar, no puedes sino que ser feliz. Porque ya todo no te da igual. Y yo diría, pero si todo me da igual, entonces ya siento que no tengo deseos de hacer nada. No, 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 suelta todo eso. Todo te da igual porque no hay apego. Sin embargo, si tienes un juguete que está jugando, juegas como todo, pero no pasa nada, es igual. No estoy haciendo nada con el propósito de sacarle nada a esto. Simplemente estoy expresando el gozo y la dicha como sea. Y esa dicha se puede expresar de muchas maneras. Inclusive, sentarte debajo de un árbol y simplemente contemplar con los ojos cerrados, eso puede ser tan parte del gozo y la dicha como cualquier otra actividad. Porque una vez más, yo esas actividades que de alguna forma antes yo derivaba un placer y por eso es que lo hacían, y ahora me di cuenta que ya la paz y la dicha ante mí y no necesito la actividad para poder experimentar eso, entonces esa actividad se puede dejar a un lado. Solo que una vez más, eso va a ocurrir muy orgánicamente. El ego se mete en este camino espiritual y trata de acelerarlo. Quiero acelerar mi proceso espiritual, por lo tanto voy a hacer esto, voy a sacrificar todo esto para llegar más rápido a Dios, ¿no? Te estás alejando más todavía. Deja que el proceso tenga su ritmo. Deja que el proceso tenga su ritmo. No trates de acelerarlo en lo absoluto. Y cuando estás pasando por una nube, por un torbellino de esos bien fuertes, en vez de querer salir de la nube, simplemente ábrete completa a la experiencia de la nube, porque estás simplemente teniendo una experiencia. Que sólo la experiencia es temerosa solamente cuando tienes miedo a morir. Esa es la única razón por la cual es temerosa. Cuando no le tienes miedo a morir, entonces es otra experiencia. Y hasta puedes disfrutar. Estamos constantemente siendo conscientes de que somos conscientes. Eso es lo que estamos haciendo. Tú quieres ser feliz, todo lo que tienes que ser es ser consciente, man. Y ya está. No es manejarla. Es simplemente abrirte a la experiencia, dejando a un lado mis interpretaciones y mis evaluaciones de la experiencia. Y permitir que la misma cabeza, que sea lo que es. O sea, yo creo que cuando salí de... ¿Dónde yo estaba la semana pasada? ¿De dónde yo vengo? México. DF. ¿Veis? En el DF yo empecé a sentir, el cuerpo empecé a sentir como que como si estaba agarrando un tipo de... un flujo o algo así, yo no sé qué era lo que estaba. Y... había dado la charla, el domingo me empezó a agarrar eso. Yo volví para acá un martes, si no me equivoco. Creo que es un martes que yo volví para acá. Sí, martes. El lunes me levanto, no, el domingo me levanto por la mañana y el cuerpo estaba como sintiéndose como que medio. Y inclusive hasta yo sentí como que me iba a dar una caída o lo que sea, me tuve que tirar en la cama. Y se ha quedado así más o menos por todo ese proceso. Entonces llega el lunes, me sentía, no me sentía muy bien y el martes tengo que agarrar un vuelo. Para acá, para acá. Y desde allá hasta este momento, este pues, yo estaba sintiendo como que no está, no está esto. El martes mismo, que yo llego, yo llego por la tarde noche, ¿verdad? Al otro día, fuimos a un laboratorio para que me chequeen. Entonces ya me llegaron los resultados, lo que fue. Pues nada, me hicieron los chequeos y esto. De alguna forma muy interesante, se han ido acomodando las cosas, que tengo una farmacia aquí al lado, tengo todo lo que necesito. Todo de alguna forma muy orgánicamente. ¿A qué voy? Mi cuerpo no se siente, digamos, bien, ¿verdad? Pero no sufro. Porque esto es otra experiencia. Entonces, esta experiencia, que se le puede llamar bacteria, o lo que sea, que aunque el cuerpo no se siente bien, cuando yo me doy, cuando yo me abro a la experiencia misma, y no rechazo esa experiencia que estoy teniendo, ni como mala, ni como buena, ni la busco, entonces puedo mantenerme identificado con el amor que soy, y hasta agarro esa bacteria, y le doy un beso, y le digo, te puedes quedar todo el tiempo que tú quieras, por el resto de tu vida si quieres. Pero mientras tanto, mientras tanto, pues yo voy tomando pasos para la posibilidad de corregir esa experiencia. Porque obviamente, yo prefiero sentirme de otra manera que sentirme así. Pero no estoy juzgando esta experiencia como mala ni como buena. Es simplemente una experiencia dentro de todas las que tenemos. Entonces, desde ese espacio, si yo me abro esta experiencia, entonces yo hago lo que yo me sienta en cada momento que vibre con, y pues simplemente, y fui a eso, me chequearon, leí más o menos el resultado, que es posiblemente lo mismo que esto, y creo que después te pones debajo todos los tipos de antibióticos que puedes tomar, lo que resistes y lo que no, todo eso. Entonces, yo estoy observando, fluyendo con experiencia, sin sufrimiento, sin un rollo, y si se supone que este cuerpo se tenga que ir, pues se tenga que ir y ya. No lo estoy haciendo para ser lo dramático, a lo que voy es que si yo, hiciese algo especial de todo eso, y dejo que la mente evalúe, empiezo a entrar todo ese juego, sabrá Dios todo el sufrimiento que estoy pasando todo el tiempo, y no solo eso. ¿Te acuerdas que había dicho que los hospitales no están llenos de gente enferma, y es el tiempo? Gente tiene esto mismo que yo tengo, pero tiene tanto pánico de morir que se compra todo lo que el médico le pete. Y gastan un dineral. Y no se dan la oportunidad de experimentar y que le digo ah, entonces ¿qué pasa? De esta misma manera, que yo estoy teniendo eso, que estoy teniendo la experiencia, pues la vida lo pone fácil. Le hago el chequeo, en un momentito me lo hicieron, ya esto, tengo acá, tengo un médico aquí que la puedo decir, mire, enséñate todo esto, entonces, entonces, tranquilo, no tienes que hacer tanto radio. Y sigo yendo al gimnasio, estoy en el gimnasio ahí al lado. Si yo me sintiese débil, que no puedo en otra cosa, pero no me siento así, yo siento que puedo ir. Entonces lo que está es fluyendo con ello, haciendo con lo que voy liberando, pero no evaluando nada, simplemente lo que es. Y bueno pues, así es como voy a ir, así es como voy por la vida. Entonces vas teniendo todo tipo de experiencias, algunas aparentan ser muy dolorosas, pero si tú le quitas el significado a ello, ya eso simplemente se queda en una sensación cruda. Ya no hay sufrimiento. Y de nuevo, si yo soy consciente de que esto es una experiencia temporal, no porque lo tengo intelectualizado, sino que porque hay una parte de mí que sabe que hay una paz que soy. Entonces yo sigo viviendo mi vida normal, entonces estoy observando la experiencia que se desenvuelve como un niño que está constantemente sorprendido. ¿Qué va a pasar ahora? Sin expectativas de que una cosa cambie o sea diferente. Entonces, vives la vida, vives presente. Y solo en el presente es que puedo experimentar el amor que soy. La felicidad que soy. Entonces, eso es todo lo que estamos haciendo. Es decir, cómo te entregas a cada momento. Todo sufrimiento es porque agarras una experiencia y le evalúas. Si yo de nuevo que le evalúe esta experiencia, ¿qué significa esto? Me estoy enfermando, estoy mal, estoy mal, estoy mal, me puedo morir, no puedo... Cuando de verdad puedes darte cuenta y abrirte a la experiencia completa en una nube pasajera como cualquier otra. La diferencia es que yo no estoy en guerra con la nube, yo no estoy aceptando. Si este es lo que está experimentando mi experiencia ahora mismo es porque el amor ya lo aceptó. Ya lo aceptó. Es lo que hay. Si yo quiero recordar que soy amor, yo no puedo resistir esta experiencia. Entonces, ahora yo puedo vivir una experiencia de amor puro dentro de una tormenta. Porque la tormenta ahora se convierte parte de eso que estoy abierto a amar, no a juzgar, no a resistir. Ahora yo no trato de expulsar la tormenta, yo integro la tormenta. si yo no te estoy en la puerta, no a la de la muerte. No te lo que hayan, no a la de la muerte. No te lo que hayan. No te lo que hayan, Gracias por ver el video.